En este momento escuchamos a Carolina Medina con su tema. Adelante, Carolina. Muchas gracias muchachos y a toda la gente que permanece con nosotros en este momento 8.36 de la mañana. La verdad es que se siente una ausencia de propuestas de los diferentes candidatos que buscan llegar al Congreso. Cuando tú escuchas a alguno, independientemente de si haya hecho o no, si no hizo mucho, con propuestas puntuales y con un conocimiento, vamos a decir, no básico, porque sabemos que el señor Trinidad es una persona con muchos años de experiencia en el área de la política y además un formador, pero escuchar y tú saber que las propuestas de los candidatos, tanto como figura y lo que ellos buscan llevar al Congreso, es muy aéreo, muy mínimo, deja mucho que desear. Nosotros aspiramos a que la gente por la que vamos a votar y la que vamos a elegir sepan a lo que van y sobre todo en funciones que son por elección, que son sensibles y que se habla de la representatividad de cada uno de nosotros. Estamos hablando del primer poder del Estado. Estamos hablando de la gente que va a hacer lo que se supone que quiere y necesita el pueblo. Una de sus principales funciones. Otra de las funciones fundamentales de un legislador, fiscalizar y hacer que el manejo de los recursos del Estado sea usado de manera correcta y transparente. Si usted se pone a darle un poquito para atrás, poco se ve, poco se observa y se escucha de esa función de fiscalización de los legisladores. de hacer un frente al Ejecutivo y de decirle en qué usted está invirtiendo o por qué está invirtiendo 9 mil millones de pesos en publicidad. Escuchamos tal vez uno o dos de la oposición. Faride lo hacía. Faride lo hacía. Faride lo hacía muy bien como diputada. Y eso ha tenido su precio y ha tenido su costo político para ella porque más nunca ha vuelto a hablar. Porque la sociedad, aún nosotros teniendo una sociedad poco educada, poco formada, una sociedad de indios que todavía tenemos el indio en la espalda, hemos ido avanzando un poquito. Entonces, esta ausencia de propuestas, esta ausencia de cierto criterio nos llama mucho la atención porque hemos podido evidenciar que hay una carencia de gente con formación y con un interés real de lograr los cambios y de hacer el trabajo que hay que hacer en el Congreso. Y volvemos al cálculo contable, muchachos, con la foto que les envié. Y la verdad, no hay forma matemática posible de entender. ¿Cómo es que un individuo, pongan la foto, muchachos, que de sus ingresos, en el trabajo al cual buscan llegar, estamos hablando de que un diputado, muchachos, podemos mover un poquito la pantalla, de que un diputado como sueldo base gana 175 mil pesos. Ese es el sueldo de un diputado. Se le dan 45 mil pesos por gastos de representación, son 35, y los 45 mil son los que incluyen viáticos, comisiones, secciones. También se le entrega un beneficio de dos exoneraciones de impuesto para vehículos. Yo nunca he escuchado a un diputado o un senador decir que va a legislar para la exoneración de esto. Mi pregunta es, ¿por qué a un legislador hay que darle dos exoneraciones para un vehículo? Porque entonces se le debería dar a los médicos, a los que trabajan a nivel de... ¿A los abogados? Sí, a nivel de procuraduría, gente que da servicio, servicios de primera línea en el país. ¿Qué sabemos? Y que han presentado investigaciones donde muchos de ellos lo que hacen es vender esas exoneraciones a ciudadanos mortales. Pero no es solo eso. Es que no hay manera de tú comprar dos vehículos exonerados, aún exonerados en cuatro años. Estamos hablando de un uso de dos años, de un vehículo... Entonces, evidentemente se ve que es un asunto de hacer negocio, de búsqueda. Exacto, es para vender, es para venderlo. Pero no solo eso. Tú tienes a los legisladores que se pueden pensionar. En los cuatro años de trabajo, ahí salen pensionados. Mientras tanto, un educador tiene que durar 25 años secándose la garganta. ¿Con cuántos años lo jubilan? A los cuatro, en el primer periodo. Eso es una vagabundería. Y otra cosa, tú tienes a un educador que tiene que pelarse la garganta, fundirse el cerebro formándose, estudiando, salen enfermos y desgastados, sin poner sobre la mesa todo lo que hay que pasar para tú poder acceder al sistema educativo público como docente, a nivel superior y nivel medio y básico en el público. Y tiene que durar 25 años para pensionarse. Pero volviendo al tema de los ingresos, de lo que percibe un diputado, estamos hablando de alrededor de 250 mil pesos y ahí no están descontados los impuestos y todo lo demás. Cuando tú haces ese cálculo, los 255, vamos a ponerle los 200, rebajándole los impuestos sobre la renta y demás, seguro y todo. Estamos hablando de que al año, en 12 meses, un año son 2 millones y 400. 2 millones, póngale. Cuando usted hace ese cálculo por los 4, eso no llega a 10 millones de pesos. Yo necesito que alguien a mí me explique. Porque si usted se va a ganar más o menos 9 millones de pesos, sin el barrilito, yo no he hablado del barrilito. Si usted en su salario asegurado se va a ganar más o menos 9 millones de pesos, porque solamente en un proceso interno, para usted ir a unas elecciones finales, usted invierte 20 millones de pesos. Pero para el proceso de las elecciones, tiene que gastar por lo menos 15 o 20 más. Pues son altruitas y bueno, ciudadano. O sea, tú tienes gente que hipoteca, que vende, que ofrece, para conseguir dinero, para llegar a ser diputado. Es un negocio, es una inversión, es un cálculo contable o matemático, como usted lo quiera llamar, que no da por ningún lado. Definitivamente. Por eso nosotros escuchamos que hay gente que dice, uno le dice, bueno, pero tú deberías de aspirar. Dice, pero yo no voy a gastar 30 millones de pesos porque yo no voy a robar. Dicen, no es que te ha ido robando. Pero definitivamente, el mensaje es que usted va a algo más o tiene, a menos que usted sea la madre Teresa, Mahama, Gandhi, que sea un gran altruista de la sociedad y el mundo o de los dominicanos. No hay forma de entender cómo se invierten muchos millones de pesos y muchos de ellos sin propuesta ni conocimiento de lo que se va. Yo recuerdo, Amado, que una vez se le preguntó a un diputado, a un candidato, era candidato, que qué le opinaba de las tres causales. Y ese caballero estimado no sabía ni la A de lo que era eso. Pero eso puede ponerte un ejemplo, no es el amigo tuyo de ahora. No, no, bueno. Entonces, señores, deja mucho que desea lo que nosotros estamos viviendo en esta provincia. Así es. A nivel de diputación. Y no hable del barrilito. Bueno. Ni de todo lo que se da con ese dinero poco transparente. Gracias, Carolina.